Vamos a Egipto, donde un grupo de mujeres invidentes se encuentra en la música una forma de contacto con el mundo. Luz y Esperanza es el nombre de su orquesta desde el Cairo, Pablo Soria. Las integrantes de esta orquesta hacen música sin partituras y el director no porta una batuta. Gracias a una memoria prodigiosa dominan más de 50 obras, algunas de autores clásicos como Strauss y Mozart y otras del repertorio tradicional egipcio. Para llegar a este nivel de orquesta pasamos muchos años. Primero fue un pequeño proyecto que creció en 1961, hasta llegar a esta agrupación, que se ve aquí detrás. Hemos estado en 27 países de 5 continentes, donde las chicas son muy aplaudidas. La sede de la agrupación funciona como un conservatorio financiado por organizaciones no gubernamentales y el gobierno egipcio. También recibimos en la fundación a muchas chicas ciegas y pobres, que tienen inclinación por la música, pero que no pueden acudir a una escuela por lo caro que les resulta a la familia. Tenemos muy buenos profesores que las preparan en sistema braille hasta que dominan un instrumento. Profesores subrayan el esfuerzo que se requiere para llegar al dominio.